Marcelo Díaz, nuestro gran ídolo azul, grande Díaz, te quiero, güey, te quiero, güey, chico. Mis hijos serán del bulla. Esa canción yo la sacaba siempre en la micro, güey, me hacía amigo de todo el mundo. Bullita y Marcelo Díaz, me acordé cuando estuvo cantando emocionado, estábamos con Bullita viendo el partido. Resulta que en la magia azul, hoy, Marcelo Díaz habló extenso y muy relajado, y dejó algunas pildoritas. Dice Marcelo Díaz, chelo, grande, grande, te quiero, te quiero, chelo, güey, te quiero, güey, por favor, yo quiero un autógrafo, güey, de la camiseta. Dice Chelo Díaz, siempre estuve en contacto con Mayo, él siempre me quiso. El año pasado no llegué, ya que no era del gusto de Pelegrino. Viste, nosotros aquí, haciendo ahí, crucificando al gran, al gran, al gran, sí, Bullita, al gran, al gran Mayo, güey, dijo Chelo Díaz que estuvo siempre en contacto con él, este año que Mayo siempre lo quiso. Así que, Pelegrino, mira, fuiste tú, fuiste tú, te hiciste, te hiciste, güey, nomás.